Muy bien, seguimos en el programa y como ustedes saben, y es absolutamente público, los días sábados hay un programa en una radio local, que se llama Exitosa, ¿no es cierto?, muy conocida. Yo conduzco un programa que se llama Escuela Abierta, es un programa de radio fantástico, de la derrama magisterial. ¿Por qué les digo esto? Porque la entrevista que viene a continuación tiene que ver justamente con el trabajo de la derrama magisterial y con los esfuerzos que se hacen desde la institución previsional de los docentes peruanos por tener un espacio, una organización docente que se ocupe y se preocupe de los maestros. Digo esto porque, por supuesto, los avispados en redes sociales van a comenzar a escribir, lo digo en ese sentido. Gracias. Profesor Luis Espinoza, bienvenido. Presidente de la derrama magisterial, está con nosotros. Gracias. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Cuando el gobierno de Pedro Castillo, y lo señalamos en varios frentes de forma irrita, inconstitucional, quiso tomar la derrama magisterial, ¿cómo recibieron ustedes el golpe y cómo enfrentaron esa agresión? Bueno, nosotros en su momento sabíamos que esto venía porque el acoso a la derrama de parte del gobierno anterior era tan evidente y además Castillo como tal y un bloque de congresistas de Perú magisterial tienen una obsesión, una fijación con la derrama. Por lo tanto, en la desesperación, uno, que crearon un sindicato para que ellos, a través del mismo, pudieran tomar la derrama magisterial. Esta no prosperó porque el estatuto no permite ello. Segundo intento fue presentar en total, primero, en el Congreso del año 2020, presentaron 14 proyectos de ley haciendo lo mismo, contra derrama magisterial y en el presente Congreso, digamos, presentaron, van con ocho proyectos de ley y estas, por no ser constitucional, la derrama magisterial es una entidad privada, el maestro se asocia de manera totalmente voluntaria, no prosperan o tienen opinión y angurria, empiezan a tomar otro mecanismo. No les funciona el tema de un sindicato, el Congreso les es adverso para sus pretensiones de tomar por asalto la derrama entonces la desesperación los lleva a emitir el Decreto Supremo 009, el 7 de julio del año 2022 igual, totalmente inconstitucional, un Decreto Supremo de Marras y las personas que medianamente conocen derecho opinaron de inmediato que era un tema totalmente inconstitucional. Y me lo permite, de todas las orillas políticas, además, había una concepción clara de que aquello era inconstitucional a todas luces. En todas las orillas políticas, como dices tú, excepto en el bloque magisterial. Por supuesto. Entonces, personas que son totalmente ignorantes, no solamente en el tema legislativo, parlamentario, porque llegaron sin tomárselo en serio siquiera que iban a ser congresistas y además creo que las evidencias demuestran que también son personas que desconocen el tema educativo, el tema del país. Entonces, personas sumidas en su ignorancia se sumaron a ese tema del Decreto Supremo y, pues, tenemos inmediatamente nosotros acciones que realizamos. Uno, las opiniones desde las centrales sindicales, por ejemplo, las centrales empresariales, también en personalidades, gente que conoce derecho, dijo que era un decreto totalmente inconstitucional. Entonces, la derrama lo que hace es judicializar el tema. Por supuesto. Presentamos una acción de amparo. Esta acción de amparo da como resultado, en primer momento, una medida cautelar. Por lo tanto, sale la medida cautelar. El juicio, digamos, la audiencia está programada por el mes de mayo, pero en este interín, digamos, ya en la gestión del Ministro Becerra, se hace todo un trabajo desde el Ministerio de Educación para que este decreto sea derogado y, finalmente, la ministra actual, Márquez, firma el Decreto Supremo, juntamente con la Presidenta de la República, dando la razón a lo que es la derrama magisterial y, además, creo, es un precedente, ¿no?, de que el Estado mismo corrige un error que cometió el gobierno anterior. ¿Por qué Pedro Castillo y el Bloque Magisterial en el Congreso querían hacerse con la derrama magisterial? ¿Por qué les interesaba la derrama magisterial? Para ellos, la derrama magisterial es un botín. Entonces, bajo esa concepción de botín, ellos han generado diferentes opiniones, básicamente mentiras, que vienen construyendo desde los años 80. No es novedad, ¿no? Desde los años 80, ellos siempre han planteado liquidar la derrama magisterial. Uno, por concepción ideológica. Para ellos, no debe existir ninguna entidad que pueda mejorar la condición de vida de un ciudadano en el país. Y, particularmente, en el caso del magisterio, ¿por qué? Porque ellos ven al magisterio como un espacio en el cual pueden introducir su ideología y, desde ahí, pues, introducir esa ideología hacia los estudiantes. Para lo cual, la derrama, el SUTEPA, han sido un muro de contención. Entonces, han venido construyendo mentiras, difamaciones, diciendo, por ejemplo, que ellos se les recorta el derecho a la libre asociación. Hoy, al ver sus pretensiones en el Congreso, en el Ejecutivo, que no prospera, están, por ejemplo, ya en reuniones con órganos supervisoras. También están muy preocupados ya por ellos, están en camino a la Corte Interamericana, están pidiendo audiencia con el Papa porque se le quita la libertad de asociación. Totalmente falso, porque el docente en la derrama magisterial se asocia de manera voluntaria. No hay un solo maestro que diga, yo estoy obligado a ser parte de la derrama. Eso es falso. Por lo tanto, el maestro está asociado de manera libre y voluntaria y lo que construye el bloque magisterial de que no tienen la libre asociación, que se le corte ese derecho, es una falacia. Entonces, esto los lleva, pues, a esa opinión, ¿no? De, quiero la derrama, sí o sí, la derrama es su máxima obsesión, pero no para conducirlo, administrarlo y generar beneficios o servicios por los maestros, sino para apropiarse del fondo de 250.000 maestros que son asociados a la derrama magisterial. El fondo del asunto es ella, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es robar el dinero de los maestros, 250.000 maestros, quieren robarse un patrimonio de 3.000 millones y hacerlo para ellos y sus fines políticos, electorales y seguramente personales. Sin embargo, cuando los maestros reciben la derrama magisterial, esta era una organización quebrada. ¿Por qué reciben una institución quebrada, profesor Espinosa? La derrama magisterial se crea en el año 1965, inicia sus actividades en el año 66, el 1 de marzo, y desde ese año hasta el año 82 lo conduce el Ministerio de Educación. Pero este proceso en el cual lo conduce el Ministerio de Educación es una etapa, digo yo, bastante negra para el magisterio, porque la derrama estaba quebrada. Había más de 5.000 expedientes pidiendo la devolución de sus fondos y la derrama tenía un patrimonio de 31 soles. Increíble. 31 soles suele ser el patrimonio de la derrama. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Bueno, dice, no me sirve, me deshago de la derrama, pero para evitar problemas, mejor, como es una creación de los trabajadores, vamos a entregar a los gremios. En aquel entonces, el SUTEP, como sindicato unitario de trabajadores con el ROS correspondiente que aglomera a maestros de educación básica regular, y el SIDES, que es el Sindicato de Maestros de Educación Superior no Universitaria. Entonces, el Ministerio transfiere a ambos sindicatos, como quien dice, bueno, para que lo destruya en definitiva. Ok. Pensaban que iba a morir ahí. Ellos dijeron, acá, muere de rama, se acabó. No nos hacemos problema, y para que no digan que el Ministerio lo mató, se lo entregamos a los trabajadores. Ok. Entonces, el SUTEP, de manera inteligente, en aquel entonces, hace todo un proceso de consulta en las bases. Hay todo un movimiento en el Magisterio, en el lapso de dos años, de los 82 hasta los 84, en la que se debate qué hacer con la derrama. Ok. Y el grueso del Magisterio dice, hay que reflotarla. Los maestros de pensión, lo que se recibe es una miseria. No tenemos servicios, no tenemos beneficios. Por lo tanto, hay que reflotarla. Y este grupo, que hoy día se llama Bloque Magisterial, se llama FENATE Perú, en aquel entonces maestro que no tenía una organización, dice, no, hay que liquidar derrama. Porque no puede haber una institución que los maestros lo puedan conducir. Y peor aún, si esto va a mejorar la calidad de vida del Magisterio, eso no nos conviene. Entonces viene liquidar derrama, liquidar derrama, desde los años 80 hasta la actualidad, el mismo lenguaje. Pero el SUTEP y el SIDES, de manera inteligente, dicen, no, la reflotamos. Y empieza todo un proceso de reflotamiento. Primero, hay que pagar los 5.000 expedientes que pedían su fondo. No era labor fácil. Y alguien diría, pero me entregaron solamente 3.000. Claro. De los que no le iban a entregar nada, el SUTEP bajo su conducción y el SIDES, lo que hacen es entregar fondos. Maestro que había perdido ya la esperanza de recibir su fondo, empiezan a recibir. Luego, viene otro proceso, en el año ya 96, en que ingresa a supervisar la SDS. Porque ya ve que la derrama empezó a caminar. Va creciendo, claro. Va creciendo su patrimonio, va creciendo. Y la intervención, digamos, de la SDS como un órgano supervisor es un aporte importante para nosotros. Porque le da confianza al Magisterio, se maneja el fondo de tercero de los maestros y qué mejor que haya un organismo supervisor como la SDS. En ese proceso, inclusive, ya viene el crecimiento patrimonial y el crecimiento de servicios. Entiendo. Se tiene una línea de hoteles, se construye viviendas, se da crédito al Magisterio. Hoy día tenemos la librería Crisol. Es decir, el maestro hoy tiene servicios de parte de la derrama magisterial. Avelin Capiaca, no hay una institución previsional o de otro carácter, tanto público como privado, que dé los servicios que da derrama magisterial. No hay una cadena de hoteles donde un servidor público, por ejemplo, pague el 80% menos en un hotel de calidad de primer nivel, como es el caso de DM Hoteles. Solo eso lo tiene el Magisterio. El maestro va, siendo asociado a la derrama, alojarse en un hotel que tenemos en nueve regiones del país y paga 80% menos que un turista normal. Va a la librería Crisol, tiene descuento el 20% automáticamente con solo indicar su número de DNI y será asociado a la derrama magisterial, además de las ofertas que de manera permanente hay en Crisol. También en las viviendas tiene automáticamente un 10% de descuento que le permite tener una vivienda digna propia. Es decir, reitero, no hay una institución en el país que tenga los servicios que da derrama ni los beneficios que da derrama a los asociados, como es el caso de los maestros. ¿Y la SBS siguió con su trabajo de supervisión de esa institución, profesor? Sigue por más de 25 años. Por más de 25 años. Por más de 25 años, supervisando la derrama magisterial. De acuerdo. En ese proceso de supervisión ellos ven la manera transparente, responsable, eficiente y eficaz que se tiene de conducción la derrama. De acuerdo. Saltaría la derrama, daría la opinión, pero no. Lo que hay en la derrama es una conducción totalmente técnico, profesional, no hay un sesgo religioso, político, ideológico, lo que hay es una conducción técnica altamente profesional. Los profesionales de la derrama, las gerencias son, para mí, los mejores que tiene el país y es por ello que la derrama es lo que es y tiene el prestigio que tiene el día de hoy. Una última pregunta que el tiempo me gana, profesor Espinosa. Entonces, cuando el presidente Pedro Castillo llega al poder y una de sus primeras acciones ante el Ministerio de Trabajo es validar la presencia de este sindicato menor, marginal, que es el FENATEP, ¿lo que estaban pensando ya era en esta agresión a la derrama? Bueno, definitivamente, ¿no? O sea, ellos, desde cuando se crean como CONAR y todo lo demás en los años 90, su objetivo central era llegar a la derrama magisterial. Claro. Este sindicato, como usted dice, marginal, pequeño, como dijo CERN, a su ministro de ellos, con aproximadamente 30 mil asociados, no solamente es eso, sino al parecer es una banda delictiva. Veamos dónde está hoy día el señor Pacheco, veamos dónde está Juan Silva, representantes, dirigentes, miembros de FENATEP, y dónde está su presidente FENATEP, Pedro Castillo. Entonces, no solamente se pone en la fachada de gremio, sino más por el contrario, son pues una banda que delinque, y delinque mucho más con el patrimonio del Estado mismo. Entonces, la ignorancia, como dije, de Pedro Castillo, bueno, creo que a todas luces se ve eso, la ignorancia del bloque magisterial, era justamente, creo mi sindicato y me voy a la de Rama, pero no conocían el estatuto de Rama o simplemente no leían. Parece que ellos no leen ni... Como dijo Pedro Castillo, ellos no leen, ellos solamente huelen, ellos utilizan la nariz para tener conocimiento de su entorno. O sea, no utilizan ningún tema sensorial adicional al tema del olfato. Entonces, ¿qué pasa con ellos? El estatuto dice, los miembros directorios son representantes del SUTEP, del CIDES y del Ministerio de Educación. Clarísimo. No dice otro sindicato. Entonces, esa ignorancia los lleva a este tipo de situaciones que lamentablemente distraen nuestra atención en vez de que estemos focalizados en brindar cada vez más servicios que el maestro peruano se merece. Profesor Espinoza, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y qué bueno entonces que haya habido rectificación de ese decreto supremo finalmente y que las aguas hayan regresado a la normalidad en ese sentido. Así es, era un tema de justicia. La razón nos asiste, lo dijimos en su momento. Un tema de principios, así es. Es un proceso que se ha dado y hoy día pues el magisterio peruano y además los 250.000 maestros más su familia están tranquilos porque saben que la derrama está ahí para seguir brindándole la atención que siempre se merecen. Gracias por la entrevista. No, nuevamente. Gracias, profesor Espinoza. Gracias por haber estado con nosotros. Luis Espinoza, presidente de la derrama magisterial, contándonos cómo fue el proceso por el cual el presidente Pedro Castillo intentó, junto con el bloque magisterial, tomar la derrama magisterial y también nos ha contado y es interesante esa historia cómo reciben los maestros una organización quebrada y la convierten en la organización que soy, que vive de los aportes voluntarios de los maestros. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Nativa. No se vayan. No se vayan.